Cuando las hormigas ven que una abeja ha muerto, realizan un ritual muy extraño. Esta y cientos de otras hormigas llevan pétalos de flores a su cuerpo. ¿Por qué? Averigüémoslo. ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Esto es un funeral? Se parece mucho. Un cuerpo, muchas flores, visitantes... Pero si las hormigas dieron sepultura a la abeja, es una cuestión lógica. ¿Por qué no lo hicieron sus compañeras abejas? ¿No les importa? Es un poco... confuso. Decidí investigar el asunto. ¿Y sabes lo que me dijo internet? Que las hormigas dan un funeral a una abeja, las hormigas cuidan de una abeja muerta, etc. Ya sabes, hay esos vídeos. Orca embistiendo a una ballena para mejorar su digestión, capivaras depredando a los humanos, monos venenosos... Ay, el clickbait hace que sea imposible encontrar nada. Pero lo he conseguido. Entonces las hormigas llevan pétalos de flores al cuerpo de la abeja y la rodean con ellos. Y no estamos en una animación de Disney. Así que las hormigas deben tener una motivación sencilla. Quizá la abeja solo esté tapando la entrada del hormiguero y los pétalos sean la presa habitual de las hormigas que no pueden entrar. O, me gusta aún más esta opción, no se trata de un funeral, sino de la preparación de una cena elegante. ¿Por qué no? Hay una abeja entera. Para ocultar su presa de otros que quieren un bocado, las hormigas cubren la abeja con pétalos. Al descomponerse, enmascaran el olor del cuerpo de la abeja. Y eso es absolutamente genial. No tendrás que defender tu cena de otros insectos si no saben que tienes una. Pero no te molestes porque las hormigas han resultado ser malas enterradoras. Otros animales son mucho mejores en los rituales funerarios. Por ejemplo, los chimpancés. No solo lloran a sus familiares muertos e intentan revivirlos, sino que realizan rituales cuyo significado ni siquiera los científicos entienden bien. Por ejemplo, tras la muerte de su hijo adoptivo, una chimpancé hembra abrió la boca y comenzó a cepillarse los dientes con una dura brizna de hierba. Utilizar herramientas para cuidar a los muertos es una práctica normal para los humanos, pero ¿que lo hagan los primates? Sin embargo, los chimpancés son nuestros parientes más cercanos que han sobrevivido a la carrera evolutiva. Quizá por eso son capaces de muchos comportamientos humanos. A veces los chimpancés realizan lo que los investigadores llaman danzas de la lluvia. Los chimpancés machos se desplazan por el bosque, girando rítmicamente, tamborileando con sus patas sobre los árboles y el suelo y, por supuesto, haciendo ruidos fuertes. Estoy de acuerdo. Esta descripción suena como los rituales de algunos pueblos antiguos que se regocijan en la lluvia, o incluso lo desafían. Pero los chimpancés no se detienen ahí. Cuando oyen algún sonido rítmico, como el de una cascada o la música, empiezan a actuar como los humanos. ¿Conoces esa sensación de querer zapatear al ritmo de la música? Los chimpancés también lo saben. Los animales se balancean de lado a lado. A veces aplauden. Y a los chimpancés les da igual que no tengan ritmo. Lo importante es disfrutar del proceso. ¿Quién sabe? ¿Quizás inventaron la música a nuestros lejanos antepasados? Y no solo la música. Existe un consenso científico de que nuestra capacidad de reír deriva de un comportamiento ritual de los primates. ¿Seguro que eres consciente de que organizan duelos lúdicos? Para mostrar a sus rivales que no hay lugar para la agresión en una escaramuza lúdica, los chimpancés emiten sonidos similares a la risa. Y realmente parece un ritual. Nos pelearemos en broma y nos reiremos para que nadie se ofenda. Bueno, o haremos las cosquillas. Se cree que la propia risa humana se originó durante el juego, y esta hipótesis está respaldada por la risa de juegos de los primates. Con el tiempo, el ritual simplemente evolucionó hasta convertirse en una expresión abierta de sus emociones y su sentido del humor. Aún así, los primates no se sorprenden mucho. Quiero decir, sí, son muy parecidos a nosotros, aunque sean animales, pero seamos sinceros. No hay nada sorprendente en que los chimpancés entiendan cómo funciona el ritmo. El león marino, en cambio, es una historia diferente. Una hembra de león marino llamada Ronan, que vive en la Universidad de California, ha sido calificada como el animal más rítmico aparte de los humanos. Ronan siente la música tan bien que acierta el ritmo de sus temas favoritos simplemente moviendo la cabeza. Le gusta especialmente la música disco. Y entonces, por supuesto, pensé, todo es culpa de la gente. Después de todo, si Ronan hubiera crecido en la naturaleza con otros leones marinos, no tendría tan buen sentido del ritmo. ¿Cómo un animal marino puede tener tan buen sentido del ritmo? ¿Sólo son capaces de, no sé, hacer sonidos raros? Nada que ver con los sonidos rítmicos. Bueno, nunca me he equivocado tanto. Las focas grises macho saben agitar sus aletas para hacer un sonido agudo, como un clic, y se trata de animales completamente salvajes que nunca han sido entrenados para realizar ningún truco a cambio de una golosina. Las focas solo aplauden. Sí, bajo el agua. Sí, puedes oírlo. Cada sonido dura menos de una décima de segundo, pero consigue alcanzar su objetivo. Al parecer, este comportamiento es similar al de los gorilas macho que se golpean el pecho para demostrar su dureza. El mensaje es simple. Soy genial, mis genes son geniales, todas las hembras serán mías. Y ya sabes, si un animal es capaz de hacer ruidos fuertes mientras agita sus aletas bajo el agua, realmente es genial. Es difícil discutirlo. Y las extrañas habilidades de las criaturas marinas no terminan con el aleteo de las focas. Incluso las criaturas más pequeñas saben un par de cosas sobre el ruido. El gusano marino, Leocratides chimuraurum, es casi transparente. Solo mide 29 milímetros y sin embargo grita. Grita muy fuerte. Durante las colisiones, los dos machos se acercan el uno al otro y los músculos de sus gargantas se expanden rápidamente para formar burbujas, que luego se colapsan con un sonido muy fuerte, especialmente para unas criaturas tan pequeñas. Pero incluso sin tener en cuenta el tamaño, los científicos llaman a estos aplausos unos de los sonidos más fuertes del océano. Así que si de repente oyes extraños chasquidos cerca de una masa de agua, solo son gusanos que se gritan entre sí. Pero los gusanos son tipos bastante extraños. Estas formas de vida aparentemente simples, incluso primitivas, que aún hoy desconciertan a los investigadores, Mesenchitraos olifugus es una especie de gusano ciego que vive en los glaciares de Alaska. Y cuando digo en los glaciares, quiero decir exactamente eso. Pasan toda su vida en el hielo. Solo pueden sobrevivir a temperaturas que oscilan entre los menos 7 grados y los 5 grados. Pero cada verano salen a la superficie. ¿Por qué? Los científicos no lo saben. ¿Por qué los gusanos viven bajo el hielo? Los científicos no lo saben. ¿Qué hacen ahí abajo? Bueno, ya te haces una idea. Así que todo es cuestión de bajas temperaturas. Los gusanos llevan demasiado tiempo viviendo en los glaciares, probablemente más de 20.000 años, y el frío les ha hecho comportarse… ¿extraño? ¿Quién sabe? A veces ocurre. Pandas. La naturaleza los hizo lo suficientemente grandes y peludos para soportar el frío, pero a veces eso no es suficiente. El exceso de frío obliga a los pandas a encontrar formas adicionales de mantenerse calientes, y utilizan estiércol de caballos. Lo digo en serio. Los zoologos chinos han conseguido incluso grabar en vídeo el proceso, posiblemente con fines de chantaje. Tras encontrar el estiércol fresco, los pandas se revuelcan en él y se lo untan en la piel. Es cierto que no es el estiércol en sí lo que les interesa, sino las sustancias que contienen y que les ayudan a tolerar mejor el frío. Me pregunto si los caballos son conscientes de cómo se usan sus… productos de desecho. De todos modos, esta es la forma más extraña de interacción con los animales que he visto nunca. Eso es lo que pensé al principio, hasta que descubrí lo que hacen los zorros y los caracoles. ¿Qué podría unir a estos animales? Ya en 1987, la bióloga Stella Davis sugirió que los zorros podrían ser un importante medio de transporte para ciertas especies de babosas en las zonas urbanas. Es poco probable que los propios zorros sean conscientes de ello. Las babosas simplemente se aferran a su pelaje y hacen auto-stop para explorar nuevos terrenos. Me imagino cómo son estos viajes a través de los ojos de estas lentas criaturas. Oye, pelirroja, enciende el motor warp. Sin embargo, las babosas no son los únicos animales que aceptan la ayuda de otros animales cuando van a desplazarse a algún lugar. Los ñus migran grandes distancias cada año, pero no pueden hacerlo sin la ayuda de las cebras. Quiero decir, por supuesto que pueden, excepto que las cebras son una garantía de una ruta segura. Estos ungulados tienen una excelente memoria que les permite elegir el camino correcto y guiar a los ñus por él. En 20 metros cerca de la jirafa, giren a la izquierda. Atención, hay una alta concentración de leones adelante. Es una pena que no todos los animales migratorios tengan esos amigos dispuestos a ayudarles en sus momentos de necesidad. Sí, muchas especies simplemente confían en sus instintos cuando se trata de la mudanza. Un pájaro cantor, nacido en un laboratorio y que nunca ha estado en la naturaleza, sigue intentando iniciar la migración en la época del año y en la dirección correcta, pero el borrego cimarrón no tiene esa capacidad. A pesar de sus migraciones anuales, sus rutas no están escritas en sus genes. En su lugar, los ungulados tienen que guiarse por la experiencia de sus mayores y aprender. En su primer año de vida, los borregos cimarrones siguen a sus madres o a otros adultos para aprender qué hacer. Sí, cuando las condiciones meteorológicas les obligan a buscar comida, incluso los borregos cimarrones muy inexpertos se atreven a emigrar, pero simplemente morirán en el camino sin los conocimientos e instintos adecuados. Los instintos en el mundo animal son una garantía de supervivencia, por eso es tan difícil deshacerse de ellos. Aunque ya no tengas que luchar por la vida, seguro que alguna vez has visto a los perros enterrar o simplemente esconder la comida. Es su deseo instintivo de guardar algo de comida para después por si tienen que pasar hambre en el futuro, y adivina de quién han heredado los perros ese instinto. Así es, los lobos hacen exactamente lo mismo, esconden las sobras. E incluso los cachorros de lobo tienen este instinto. Ellos cambian sus escondites para evitar que sus hermanos los encuentren. Así que si tu mascota está enterrando algo en el patio trasero, no te preocupes, está despertando su lobo interior. Por cierto, ya que hablamos de instintos, ¿qué hay de los humanos? No sé tú, pero yo sigo oyendo a la gente justificar sus acciones y las de los demás por sus instintos. Encinto de caza, encinto maternal, encinto de conservación y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, desde el punto de vista científico, las cosas son mucho más interesantes. Cuanto más simple es el animal, más depende su vida de los instintos. Nadie esperaría que una araña se pusiera a pensar y razonar, ¿verdad? Todo es mucho más sencillo. Ves la presa, comes la presa. Sus acciones están subordinadas a algoritmos precisos, lo que le permite sobrevivir y reproducirse con éxito. Los organismos más complejos, como los perros, también tienen instintos, pero son mucho menos. Un perro, por ejemplo, puede perseguir un objeto en movimiento porque está en sus genes, pero tiene que aprender a cogerlo y comérselo. Los humanos son las criaturas más complejas de la Tierra. Hemos perdido el resto de nuestros instintos porque somos demasiado inteligentes, y una criatura inteligente no necesita un programa preestablecido por la naturaleza. Puedes decidir por ti mismo qué curso de acción es el correcto basándote en la lógica, la experiencia, el estado de ánimo y un montón de otras cosas importantes. Pero seguimos teniendo al menos un instinto. No, levantamos las cejas durante una sexta parte de segundo cuando nos encontramos inesperadamente con una persona simpática. Sí, eso suena completamente inútil. Sin embargo, sigue siendo mejor controlar cada una de tus acciones que encontrarte accidentalmente en el patio trasero enterrando un bocadillo. ¡Hasta luego!